¡Hola! Somos la Orquesta Sinfónica del Estado de Chiapas. Desde su fundación en el 2009 por el maestro Roberto Peña Quesada, hemos tenido el honor y privilegio de compartir con ustedes el arte de la música. Iniciamos como una orquesta juvenil conformada por músicos chiapanecos, que ahora se complementa con varios músicos de preparación internacional. Siempre buscando mejorar para darles la mejor interpretación musical posible. Difundimos nuestro arte a muchos rincones del Estado y fuera de él. Contándonos con el apoyo de solistas, compositores, directores de talla internacional. Lamentablemente, hoy en día tenemos dificultades para mantener a flote los intereses y procedimientos más básicos de nuestra orquesta. Desde hace años, las personas supuestamente competentes que deberían velar por estos intereses, han demostrado su total falta de conocimiento de los procesos orquestales y una total falta de consideración hacia el grupo. Se ha considerado a los becarios para establecer una relación laboral, a pesar de realizar labores profesionales con responsabilidad, exponiéndose a viajes, sin seguro médico y sin una certeza laboral desde hace ocho años. Pues toman decisiones sin consultar al grupo y nos amedrentan con medidas administrativas en caso de hacer públicas nuestras inconformidades. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica del Estado de Chiapas manifestamos estar en total desacuerdo con la decisión tomada en base a una observación hecha por la Auditoría Superior del Estado. De separar a nuestro director artístico, el maestro Roberto Peña, así como el concertino de la agrupación, el maestro Roberto Peña Sommer y la maestra Catalina Peña Sommer, primera flauta, por el supuesto caso de nepotismo. Sin considerar en lo más mínimo la opinión de los músicos de la orquesta ni del mismo consejo artístico de esta. Los tres músicos mencionados cuentan con estudios que incluyen maestrías en las mejores escuelas superiores de música de Suiza. Nosotros aseguramos que el puesto en la orquesta se gana tocando y siempre hay jurados externos en nuestras audiciones. Si los citados maestros tienen ese puesto es porque son los mejores músicos de nuestra orquesta, por ninguna otra razón. Separarlos afectaría enormemente el nivel de nuestra ejecución global. Nuestra orquesta únicamente busca las condiciones para poder desarrollar y vivir de nuestro arte, que es lo que nos mueve y apasiona. Solicitamos el apoyo de la sociedad civil y las autoridades para lograr este objetivo. Solicitamos el apoyo de la sociedad civil y las autoridades para lograr este objetivo. Solicitamos el apoyo de la sociedad civil y las autoridades para lograr este objetivo.